¡Muy emocionado! He sido la oportunidad, lo estoy aprovechando, espero que esta sea una buena temporada y podamos tener buenos resultados. Ya me rompí de todo y acá estoy. ¿Qué más? O sea, nada puede ser un gran vez. No solamente vengo a ser el bailarín, sino el gladiador. Una mezcla total que yo creo que promete mucho cada uno de los participantes de la primera y la segunda que están convocados por esta tercera. Vienen con hambre, con sed de ganar, de victoria y de ser los grandes campeones. Pero solamente vamos a tener a dos grandes campeones. Así que vamos a ver quiénes son los favoritos de la gente y también de las fanaticadas. Yo creo que tanto los protagonistas como los antagonistas se van a llegar a potenciar muchísimo para dar mucho más gusto. Yo creo que los chicos ahora ya van a venir también con mucha más actitud. Si teníamos actitud en la primera y la segunda temporada, ahora la van a romper. Gracias por ver el video.